Un saludo de Costa Rica a la Escuela Normal Superior Dr. José Benjamín Grossiaga. Felicidades en su 110 aniversario. Los profesores de francés Gredis Ibaja y Yesenia Bermúdez del Liceo de Atenas de Costa Rica les enviamos un fuerte abrazo a todo el personal docente y administrativo, especialmente a la profesora Adriana Elizondo y a los estudiantes con los cuales trabajamos en muchos proyectos desde hace muchos años. Muchas felicidades y que viva la amistad. Tico, Argentina.